Aquí va el código. El gobierno decidió ponerle el acelerador a la defensa del proceso de paz con las FARC y a las explicaciones que quiere entregar sobre los temas que han suscitado mayor polémica. Y lo está haciendo con los sectores que considera claves para acompañar el proceso. Mañana a primera hora el general retirado Jorge Enrique Mora, integrante del equipo negociador, se sentará con la cúpula militar para hablar de un tema muy sensible. El encuentro entre militares activos y guerrilleros con miras a la eventual dejación de armas. Hoy la reunión fue con la cúpula de la policía, en la que seguramente se habló de la posibilidad de que guerrilleros desmovilizados hagan parte de una policía rural. Las reuniones seguirán porque el presidente quiere que haya una unidad de Estado en el tema de la paz. Y a propósito de encuentros, hay uno que está por darse en Cuba y que es para alquilar balcón. El general Javier Flores, quien encabeza la comisión de militares activos que hablará con las FARC en La Habana, se tendrá que ver la cara con uno de los guerrilleros que más persiguió, Carlos Antonio Lozada, uno de los máximos jefes militares de ese grupo armado ilegal. El general Flores dedicó más de cuatro años a perseguir a Lozada en el Meta y Caquetá. Ahora hablarán de dejación de armas. El fiscal general Eduardo Montialegre se encuentra entre la espada y la pared por cuenta de una tutela, la acción judicial. Le ordena publicar en los medios de comunicación nacionales la fotografía de Luis Norberto Daza, desaparecido en enero de 2013. El caso pasó por el Tribunal Administrativo de Antioquia, luego por el Consejo de Estado, pero terminó en la comisión de acusación de la Cámara, su juez natural. Pero como el fiscal no puede ordenar a los medios privados que publiquen la foto, está a las puertas de un carcelazo. Claro que con la publicación de este código es posible que salga del aprieto, porque ya mostramos la foto. Luis Carlos Vélez se une a Telemundo como vicepresidente ejecutivo de Network News. En este nuevo rol, el exdirector de Noticias Caracol se encargará de supervisar las operaciones de noticias y será responsable de la dirección editorial, programación y producción de noticias. Vélez también se encargará de supervisar la revista Al Rojo Vivo con María Celeste. Una granjera australiana tuvo la paciencia para organizar a sus ovejas con la única idea de formar la bandera de su país. En el evento participaron 1.030 disciplinados animales. Las ovejas siguieron el vehículo y formaron lo que su dueña deseaba. Y el recomendado de código, The Best of Colombia, de Svind Bormester, una mezcla de periodismo, fotografía y diseño que quiere promover y apoyar el crecimiento de Colombia en el escenario internacional. El libro hace parte de una serie llamada The Best of the World, la plataforma más importante del mundo para la exhibición de las empresas líderes en negocios, en turismo y estilo de vida. Maracuyá Media Editores. Edita. Y hasta aquí el código. Caracol.